Vamos entonces con la música del maestro Miguel Ángel Zul y el Centenario Música Sbira Cuando todo el mundo baila y goza La verdad es que cuando todos somos todos Venga la canción, baby Cuando todo el mundo baila y goza La verdad es que cuando todo el mundo baila y goza La verdad es que cuando todo el mundo baila Tu, tu vive la vida La, 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 la... ¡Vamos! Cuando todos damos fuerza Damos lo mejor Cada instante y cada hora Besándolos de más Todos tienen el poder Consiguen lo mejor Cuando todos damos todo Venga la canción Baby, cuando todo el mundo gana y baila La, 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 la... La, la, la... La, 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 la... Se ve la papafina La, 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 la... Oye, mami La, 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 la... Esto es vida porque você me importa ¡Vamos! 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 Díbelo ¡Vamos! 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 Vámonos Tú, tú, tú vive la vida Uy, 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 estúpido Oche, uy, ah, grabando Hoy estoy, llegó el capitán Uy, uy, uy No se me tiran, has tirado por la borda Tanto sueño, cantándote tanto amor Tantos anhelos, que nos ha costado Tanto hermoso y te loco Es tu vida, has troncado mi cariño En tu lento, por el correcto Si lo siento, sé que ser No ser que pida cabos, pasajeros Es tu vida, yo creí en ti Tú me has defraudado Cuando te he visto caer, te he perdonado He luchado por estar siempre a tu lado Estúpida, mi amor, sin corazón De un sentimiento Embállate como un cometa al viento Incapaz de dar un paso por amor No, ahora no Paso orgullo para relajarme más Ahora ya no, es la verdad Te juro que lo vuelvo a ver De un coste No, ahora no No, no, no me van a convencer Ahora ya no, ahora tenés Te juro que lo vuelvo a ver Te juro que lo vuelvo a ver Y es tu vida, mariposa Nando vuelta en una llama No comprende que vendrás a mi mañana Cuando cabe esta pasión en mi blanca Es tu vida, hambre bien ¿Cuánto tiempo es tu vida? Porque todo va a volver Se encuentra tuya Y yo no estaré a tu lado Es verdad ¿Cuánto tiempo es tu vida? ¿Cuánto tiempo va a conserme tu partida? ¿Cuánto tarda en cicatrizar mi herida? ¿Cuánto tiempo es tu vida? Lo tiene que decir Estaba lo tanto Estaba lo tanto Se, se, se Se, 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 se Se, 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 se Se, 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 se El aplauso, el aplauso del público, ven el aplauso fuerte aplaudiendo, aplaudiendo al compite centenario en su primera presentación en esta hora de la mañana fecha 7 de diciembre oyetito que es lo que va a pasar más tarde que va a pasar es que los compiteros se va a poner bien borranchos ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? Lo que está pasando es que Moreno está borracho Lo que está pasando es que Moreno está borracho Lo que está pasando es que Moreno está borracho Lo que está pasando es que Moreno está borracho Lo que está pasando es que Moreno está borracho Lo que está pasando es que Moreno está borracho Lo que está pasando es que Moreno está borracho Lo que está pasando es que Moreno está borracho Lo que está pasando es que Moreno está borracho Lo que está pasando es que Moreno está borracho Lo que está pasando es que Moreno está borracho Lo que está pasando es que Moreno está borracho Lo que está pasando es que Moreno está borracho Lo que está pasando es que Moreno está borracho Lo que está pasando es que Moreno está borracho Que yo soy de la tierra Que tú eres dulce de primaveras Que yo soy otoño en tu vida Es el amor lo que importa y no lo que diga la gente Cuarenta y veinte, cuarenta y veinte Toma mi mano, camina conmigo, ya ando de frente ¡Oyelo! ¡Y esto sigue! Ya no ha pasado, pasado, no me ingresas Te asusté y lloré Todo lo que duele de ayer ya olvidé Ya olvidé Ya olvidé Ya olvidé Pido un aplauso para el amor que a mí ha llegado Mil gracias por tanto, tanto amor Vivo enamorado, hoy me he enamorado ¡Qué feliz estoy! ¡Soy feliz! Y a todo he olvidado A todo el pasado Ya le dije adiós ¡Oyelo! En tus manos yo aprendí a beber agua Fui gorreón que se quedó preso en tu jaula Por ti yo corté mis alas y el alfiste que me dabas Fue acá como en su mi aparco y otra pala Fue mi canto para ti, siempre completo Sin ti no pude volar en otro cielo Pero me dejaste solo, confundido y olvidado Y otra valor me apreció el fruto anhelado Lo que un día fue, no será Ya no vuelvas a buscarte No tengo nada que darte De tu alfiste me cansé Vete a volar a otro cielo Y vete abierta a tu jaula Tal vez otro gorrión caiga Tal vez Bebé Oye Mami Que triste fue decirnos adiós Cuando nos adorábamos más Hasta la colondrina migró Mami Mami Que triste Luce todo sin ti Y los mares de las playas se van Se tiñen Los colores de gris Hoy todo es soledad No sé si vuelvo a verte después No sé qué bien mi vida será Si un bien lucero azul de tu ser Quiero ver alumbra ya Hoy quiero saborear mi dolor No, vino con pasión y piedad La historia de este amor se escribió Para la eternidad Qué triste, todos dicen que soy Y que siempre estoy hablando de ti No saben que pensando en tu amor En tu amor He podido ayudarme a vivir He podido ayudarme a vivir Y contigo Miguel Ángel Zul y su maripor que está Emocion Salud para todos los visitantes Amigos de Zacualpa, de Chirica y de las Flores Amigos de Chiché, amigos de Pachalón Amigos desde la ciudad capital, bienvenidos A disfrutar, a gozar del espectáculo Que brinda el convite Centenario, lo más nuevo, lo más solicitado Suena la canción que está de moda Las mujeres como locas no la dejan de bailar Este reino tiene cachondeo, sube y baja y me mareo Y me llego a separar Un paso para Kiki, un paso para Yaya Y se mueve, se mueve, se mueve Y me mata, me matan a bailar Y se mueve, se mueve, se mueve Y me mata, me matan a bailar Y me mata, me mata, me mata, me mata Arriba, las manos arriba, a vivir la vida, hay que gozar Baila sola, como lona, baila sola, como lona Seguro la canción que está de moda, las mujeres como locas no la dejan de bailar Ese ritmo tiene calzoneo, sube y baja y me mareo, y este y este la hace parar Un paso para Kiki, un paso para Yaya Y se mueve, se mueve, se mueve, y me matan, me matan al bailar Y se mueve, se mueve, se mueve, y me matan, me matan al bailar A la una, a la dos, a la one, two, three, four, five, seven, eight Ahora, a mover la cola, sacudiendo todas Arriba, las manos arriba, a vivir la vida, hay que gozar Contigo, Miguel Ángel Sur, y su maripa, ¿qué está? ¡Evoción! ¡Míralo! Y arriba el centenario Arriba con la mano arriba ¡Oye! ¡Suena la maripa! Ahora, a mover la cola, sacudiendo todas Dale que va Arriba, las manos arriba A vivir la vida Hay que gozar Baila sola Como loca Baila sola Vamos a entregarle más de la música Vamos a ver dónde está el centenario Arriba, arriba, arriba la mano Arriba la mano Los más prendidos en esta mañana La música de Miguel Ángel Sur De Toto Nicapán Y vamos a pasarla bien ahí, complaciendo Saludos a la familia Quiroa Disfrutando de esta presentación especial Y esto sigue Con Miguel Ángel Sur Su maripa orquesta Se ve la misma situación Cuando vas a por mi chava para salir a pasear Pensé que con el detalle la red tengo el sal Que la pared da mi cuenta que me viene fatal Y con esa mini para pensar que te lo vi En mi vira de tu boca con cárcel a mi lado Cuando el nuevo tocador se lo tiene que cambiar El color de los zapatos no va a dar a comer No la vas a matar y estar en comina a la vez Que la mano no le doce con alas a la tura Más cariño con el baño se lo tiene que pintar Más cariño con el baño se lo tiene que pintar Ahí nada más Ahí nada más, ahí nada más, ahí nada más Vengan los aplausos por favor damas y caballeros ¿Qué pasó con los aplausos? ¿Qué pasó con los aplausos? Maravilloso, sensacional Hoy no es un día cualquiera Hoy es 7 de diciembre y se celebra a lo grande Acá en el municipio de Joyabac La siguiente presentación será allá en casa de la familia Mejía Morales Allá será la siguiente presentación precisamente Para donde nos vamos a dirigir Luego de esa presentación sensacional Al grupo de apoyo, un saludo muy cordial Y allá nos vemos con la familia Mejía Morales Acompáñenos, iniciamos con el recorrido A través de Producciones Discovery Acompáñenos, iniciamos con la familia Mejía Morales